¡Explosión! Todo el mundo baila el ritmo de mi tierra Todo el mundo canta la música en mi selva Las cuadrillas moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Las cuadrillas moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Llamarán y bailarán, la patilla danzarán Citaracuy cantarán, todo esto en mi selva Chantaracuy bailarán, la patilla danzarán Citaracuy cantarán, todo esto en mi selva Todo aquí es ambiente, también alegría Carnavales, fiestas y algarabía Los cuadrillas moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Citaracuy bailarán, la patilla danzarán Ahora te voy a poner a gozar, mami Gózate la total Chantaracuy bailarán, la patilla danzarán Citaracuy cantarán, todo esto en mi selva Chantaracuy bailarán, la patilla danzarán Citaracuy cantarán, todo esto en mi selva Muevelo, 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 muevelo